Hola a todos, con este video quiero darles una pequeña explicación sobre el concepto de ill, que apareció en el capítulo 4, en el capítulo de evaluación de bonos, con lo cual les diría que para continuar con la visualización de este video, asegúrense que vieron el video del capítulo 4 y también que vieron el video de la explicación de latina, que es anterior al capítulo 4, porque esos dos conceptos son necesarios para terminar de entender este concepto que es el de la isla. El ejemplo que aparece acá es el mismo ejemplo que aparece en el libro, esto es un bono que amortiza por sistema americano a 6 años, una nómina de 100, un interés del 5%, con lo cual va a pagar 5 cada año y 105 el último año, que es el sexto. Y esta fórmula que tenemos acá arriba la podemos pensar como la fórmula en la cual se evaluó este título en el mercado primario, cuando el emisor lo ofrecía. El mercado consideraba que 5 era la tasa de interés razonable para ese emisor, el título pagaba 5, con lo cual se lo descuenta el 5%. Acá tenemos 5 dividido 1 más el 5%, 5 dividido 1 más el 5% al cuadrado, y así sucesivamente hasta el 105, y así sucesivamente hasta el 105 dividido 1 más el 5% al cuadrado, a la sexta, ¿sí? Esto, si ustedes arman un Excel ya saben hacerlo, y vuelcan los cálculos, les va a dar que vale 100. Pero de pronto, o mejor dicho de pronto no, después de haber sido emitido, este bono pasa al mercado secundario, los inversores empiezan a intercambiarlos entre sí, y algo hace que se reduzca la tasa de interés, el costo de oportunidad o la tasa de descuento, que el mercado entiende hay que cobrarle al emisor, ¿sí? Esto puede ser a dos razones o bien a una combinación de ambas. La primera sería que el emisor tiene una mejor posición económica financiera. La segunda es que el emisor tiene mayor voluntad o predisposición de pagos. Y obviamente una combinación de las dos también puede ser. O sea, si la persona a la cual vos le prestaste dinero le empieza a ir mejor, es más probable que te pague, con lo cual le vas a cobrar un interés más bajo. O bien, quizás no le va mejor, pero tiene un cambio en su conducta que permite pensar que va a cumplir con la deuda. Y eso también puede hacer que baje un poco la tasa de interés. En nuestro ejemplo esto sucedió. El bono ya fue emitido, las condiciones contractuales ya fueron fijadas, con lo cual el emisor va a tener que seguir pagando 5 el primer año, 5 el segundo, 5 el tercero y así hasta 105 el sexto año. Lo que cambia es la tasa que el mercado le cobra o la tasa de descuento que utiliza para evaluar ese bono, que baja en nuestro ejemplo a 3,8. Si resolvemos esta cuenta en un Excel o en cualquier planilla de cálculo o en alguna calculadora científica, esto da 106. Lo primero que podemos observar acá es que bajó la tasa de interés. Cuando decimos que bajó la tasa de interés, decimos que bajó el costo de oportunidad, la tasa de descuento. La tasa de interés contractual no cambió, el bono sigue siendo el mismo y la tasa sigue siendo 5%, la contractual. Bajó la tasa de descuento, la tasa de costo de oportunidad. Y cuando eso pasó, subió el precio del bono. De esto conversamos bastante en el capítulo 4. Acá también con las fórmulas presentadas de este modo se pueden dar cuenta que si pasase lo contrario sucedería lo inverso, ¿no? Esto quiere decir que si en vez del 5% de tasa de descuento bajar, en vez de que este 5% bajase al 3,8% y este 5% subiese al 6,7%, el flujo contractual quedaría de la misma manera, porque no cambia, pero al ser descontado al 7%, el precio en vez de haber subido, hubiese bajado, ¿no? Eso se puede ver claro y me parece que no necesita más explicación a esta altura. Acá repetí de nuevo la primera fórmula, ¿ven? Y lo único que vamos a hacer es este 106 que está acá, lo vamos a pasar restando para el otro lado. Y fíjense que lo que nos queda expresado acá es la TIR, porque todo esto es el valor actual neto y quedó igualado a cero. Con lo cual 3,8 es la TIR y es la rentabilidad. La única distinción es que en el mercado de bonos a la TIR la vamos a llamar ILD, ILD. Es como si fuese una I larga que termina en LD, ILD. Y fíjense que acá aparece una equivalencia. Porque esto lo podemos pensar de dos maneras, ¿no? Lo podemos pensar como que si al flujo de fondos del bono lo descuento al 3,8, obtengo un precio de 106. Pero también lo podemos pensar como si pago 106 por el bono, tengo una rentabilidad esperada de 3,8. Es esperada porque vimos que los bonos tienen riesgo, ¿no? Riesgo de default, hay que ver cómo juega la inflación en el país que haya emitido este bono, o en la moneda en la que se haya emitido este bono, etc. Pero si lo compramos a 106 esperamos una rentabilidad de 3,8. ¿Bien? Esto lo que hace es que haya una relación directa entre precio y rentabilidad, ¿no? Un precio cualquiera para este bono va a terminar definiendo una rentabilidad. Y una rentabilidad cualquiera para este bono va a terminar definiendo un precio. Si, por ejemplo, la tasa de mercado fuese 4,5, bueno, tomamos el flujo contractual, lo descontamos a 4,5 y eso va a dar un precio. Y si pagamos ese precio vamos a tener una rentabilidad de 4,5, ¿sí? Es directo. Esto en matemática, para aquellos que sean más duchos en análisis matemático 1, análisis matemático 2, se lo conoce como función biyectiva, ¿sí? Cada elemento del conjunto de salida se corresponde con un elemento del conjunto de llegada, y cada elemento del conjunto de llegada se corresponde con un elemento del conjunto de salida, ¿sí? Así como vas, volvés, podremos decirlo. Sencillito. Acá, para cada precio va a haber una rentabilidad, y para una rentabilidad va a haber un solo precio. Podría aparecer alguna confusión acá respecto de aquellos problemas de la TIR, ¿no? De flujos que no tienen TIR, o flujos que tienen múltiples TIR, y algunos otros problemas de la TIR que fuimos discutiendo. Lo que les quiero decir respecto de esto es que, para flujos de fondos que tienen solo un cambio de signo, como estos, donde tenés un valor negativo, y luego todos positivos, ¿sí? Siempre que suceda eso, no nos vamos a encontrar con los problemas de la TIR, ¿sí? Cada uno de estos flujos tienen TIR y tienen una sola TIR. ¿Está bien? Y por último, lo que les quiero comentar es lo siguiente. Dejamos claro, ¿no? Hay un precio, una rentabilidad. Una rentabilidad, un precio. Entendido esto, es más razonable cuando analizamos un bono que miremos cuál es su HILD y no que miremos cuál es su precio. Si yo les digo, el bono tal, cotiza a 110. ¿Qué pueden entender ustedes de eso? Nada. Porque no saben cómo es el flujo de fondos, no saben cuándo vence, no saben cuál es el interés contractual. No tienen ninguna información, nada más que el precio. Ahora, si yo les digo que ese mismo bono rinde 20% anual en dólares, o sea, le di la rentabilidad, la HILD. ¿Eso les da información a ustedes? Sí. No todas, no la suficiente para tomar una decisión. Pero les da información. Saben que si comprasen ese bono al precio que está cotizando hoy, el precio que está disponible hoy en el mercado secundario, tendrían una rentabilidad esperada del 20% en dólares. Es una información bastante valiosa. Esto hace que muchas veces cuando se publican los datos de cotización de bonos, se publique la rentabilidad y no el precio. La HILD y no el precio de cotización. Generalmente hoy con todo lo que es la expansión de las planillas de cálculo y los software matemáticos, se presenta toda la información. El precio, la rentabilidad, la duración. Te presenta todo. Pero no es raro que te encuentres con qué se publicó nada más que la HILD. ¿Ve? Bueno, creo que con eso tienen que despejarse por lo menos algunas de las dudas respecto de qué es la HILD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!